Gracias Señor Descansa ya, descansa ya Deja tus cargas y tristeza ahí mismo donde estás Oí la voz, oí la voz Pero insistía dulcemente en hacerme descansar Descansa ya, descansa ya Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre ya pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya Gracias Señor Te alabo Dios Gracias por tu amor hacia nosotros Padre Hermanos y hermanas Están en diferentes lugares Escucha lo que dice este canto mi hermano ¿Quién eres tú? Oh dulce amor ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te empeñas en hacerme descansar? Con mi dolor y mi aflicción Y mis tristezas y mis cargas Que me piden, me escuchan Descansa ya, descansa ya Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre ya pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya Gracias Señor Te alabo Padre Te alabo Dios Hermanos y hermanas Palabra de Dios Palabra de Dios dice Venid a mi Los que están cargados y trabajados Y nos haré descansar Dice la palabra de Dios Mi hermano, mi hermana